FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en sexto día, nuevo bloque y en este caso una historia que tiene que ver con el deporte, la integración el conocimiento, los viajes, los desafíos qué maravilla, ¿no? y la esencia del deporte que es organizar la mente organizarnos la vida hay una linda noticia vecinos matanceros participaron de un mundial de taekwondo en un remoto lugar del planeta y esa es la historia que nos van a contar para eso está Jessica Ariza, profesora de taekwondo ¿qué tal Jessica? Bienvenida, buen día, ¿cómo te va? buen día Daniel, un gusto estar acá con vos bueno, estamos sorprendidos y realmente te felicitamos porque han viajado al mundial y trajeron medallas qué linda historia esta, y tan lejos contanos, ¿a dónde fueron? fuimos a Finlandia, a la ciudad específicamente de Tampere tuvimos un largo viaje por la línea, tardamos bastantes horas fuimos dos entrenadores Manuel Troncoso y yo que somos acá de San Justo y de Isidro Casanova fuimos con cuatro chicos tres menores de 14, 16 y 17 años y un adulto ya de 25 años mirá qué lindo, al techo del mundo se fueron sí, fuimos un poquito lejos fuimos a competir la realidad es que llegar ahí era llegar a uno de los grandes metas del año habíamos tenido un objetivo muy claro como lo mencionaste inicialmente es todo un ordenamiento ellos son competidores de elite a pesar de que son de muy poca edad vienen con una preparación de hace más de tres años para llegar a este objetivo y haber logrado llegar con todo lo que eso conlleva fue más que un logro el solo llegar ya fue un logro contame porque desconozco para llegar ahí tuvieron que ganar torneos o cómo es el camino el camino viene desde ya un proceso de hace dos años pos pandemia casi ellos siguieron entrenando en pandemia apuntando a este objetivo sin saber si se iba a llevar a cabo o no en la cual participaron en campeonatos argentinos eso les da cierto puntaje luego llegaron a torneos selectivos que son inicialmente y apuntan a la participación para clasificar y representar a tu país en las categorías que están especificadas ellos lograron esa designación y lograron ese puntaje y luego también se presentaron para pertenecer a la selección argentina de taekwondo gracias a Dios todos los objetivos planteados fueron cumplidos por parte de ellos y por parte nuestra y bueno el llegar allá ya era un premio para nosotros ¿Quiénes fueron los rivales? y fueron grandes rivales tuvimos Axel Molaro que es el chico más adulto el adulto que la realidad es que viene trabajando con nosotros hace muchos años tuvo la posibilidad de competir y sacar a Polonia que era un gran rival lograr sacar a Polonia a Slovaquia y bueno estuvo a un punto de poder llegar al podio pero no pudimos con Uzbekistán hubo países la verdad con muchísimo nivel y muchos chicos que se preparan muchísimo y apuntan netamente al deporte no es el caso nuestro donde los chicos tienen que distribuirse en muchas actividades allá la realidad es que en muchos otros países se le da muchísimo más trabajo a lo profesional y al deporte en sí como taekwondo claro me imagino que las condiciones de base son otras totalmente diferentes totalmente diferentes bueno y esas condiciones también me imagino condiciones que marcaron un poco cómo juntar la plata y cómo organizarse para el viaje y cómo costear todo esto ¿no? sí 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 lamentablemente las ganas estaban pero con ganas no llegábamos el trabajo estaba e hicimos todo lo posible como para poder estar en ese lugar pero bueno había una cuestión que escapa de nosotros todos vivimos la situación económica que nos afecta absolutamente a todos y bueno trabajamos con rifas hicimos locros todos los eventos patrios así que nada ya estamos más que ¿cómo se llama? que entrenados con respecto a eso así que nada trabajamos un montón la familia apoyó muchísimo es muy importante el apoyo de la familia y también de nuestros equipos nosotros tenemos chicos de muchos años damos clases hace muchos años yo hay clases que tengo 16 años casi la mitad de mi vida así que muy muy contenta porque todos apoyamos este proyecto y se nos dio ¿qué te llamó la atención de Finlandia y del contexto del desarrollo del deporte no sé las técnicas que emplean o si hay algo algo que traes para incorporar en tu escuela en la ciudad de Itampere específicamente teníamos un lugar que era un búnker llamado que era casi de las dimensiones de esta universidad con 10 o 15 espacios para que se puedan hacer las actividades deportivas que uno considere y eso está abierto a la comunidad impensable hoy en nuestro país pero está abierto a la comunidad en sí también es una tienen muchos días de cortos o sea que cuando tienen la posibilidad de ver la luz del sol la aprovechan al 100% para ellos realmente es complicado porque viven siempre en oscuridad vendría a ser claro claro y en cuanto a los preparativos donde se albergaron la comida como se manejaron con todo eso los chicos al pertenecer a selección eso les hizo gracias a la federación se les dio un porcentaje de descuento pudieron estar junto con las selecciones de otros países también y nada la alimentación fue netamente orientada a la nutrición deportiva ellos venían acompañados con nutricionistas con psicólogos con kinesiólogos la verdad que fue un trabajo amplio y nada fue muy orientada no estuvieron eso de poder ser un mcdonald obviamente cuando terminamos tuvieron la posibilidad y se ganaron la hamburguesa pero bueno básicamente orientamos todo a una alimentación lo más sana posible qué linda historia entonces cuántas medallas trajeron en total trajimos cuatro medallas una medalla de oro que la ganó Natalia Esteche en la categoría de selección trajimos una medalla de plata Ezequiel Benaites en la categoría de formas juveniles también trajo medalla de bronce con la selección en formas y trajo medalla de oro en rotura fue la primera vez que Argentina en la categoría juvenil gana a una de las potencias mundiales que es Polonia en rotura así que fue más un logro más que merecido de este equipo de selección ¿qué tiene de bueno el taekwondo? la formación usted habló inicialmente de una formación y la realidad es que es un arte marcial que tiene la parte marcial que nos ayuda a la continua perseverancia al continuo objetivos al cumplimiento de objetivos y eso es lo que tratamos de trasladar a todos los chicos que tanto los objetivos sean fuera o dentro de lo que es el gimnasio pero que sean perseverantes que intenten y que van a llegar no te des por vencido ni a un vencido decía Alma Fuerte exactamente si la idea es eso es la perseverancia inicialmente estábamos hablando con Jessica Ariza ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes que tienen bueno gimnasios y desarrollan esta actividad aquí en La Matanza? nosotros tenemos bueno redes sociales si me pueden ubicar a mí en Instagram que es Academia de Taekwondo Team Ariza si en Instagram nos pueden ubicar ahí ahí tienen toda la información por el otro lado mi compañero tiene en Facebook que es Emanuel Troncoso también lo pueden ubicar y nada a disposición para todos los que quieran acercarse a poder tener una charla con nosotros o pertenecer al equipo tal cual como lo decimos siempre gracias por traernos esta historia es muy hermosa por favor muchas gracias a vos por la oportunidad pasó Jessica Ariza profesora de Taekwondo hablándonos de este mundial en Finlandia desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca gracias Gracias. Gracias.